Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a esta sección llamada charla técnica donde comento procesos de ilustraciones realizadas para, en este caso el día de hoy las cartas de invasión oscura para mitos y leyendas, que esta es la última edición que ha salido al mercado. Estas cartas las realicé por allá por mediados del año pasado creo que terminé como a fines de agosto y en este caso también fueron muy pocas porque llegué un poco tarde como al staff, entonces como que las que me tocó hacer fueron, bueno a nosotros nos numeran por nombre y el número de la carta, fueron estas tres que fueron The Hack, Hildebrand y Marax, que fue mi primera carta real bueno la primera carta real que en realidad no sé si sea muy meta o no porque yo no no estoy actualmente jugando el juego, vi la habilidad pero por ejemplo esto de exhumar no lo entiendo así que quizás debería ponerme el día y ponerme a jugar de nuevo las cartas, pero hoy día vamos a conversar un poco sobre el proceso de estas tres, alguna que otra anécdota y vamos a empezar yo creo a ver por el orden, sería Marax primero, esta carta, los bocetos de esta carta fueron estos tres que en el fondo aquí también la descripción hablaba de un como una especie de minotauro y de un toro, ya, yo en este caso en la tercera opción traté de hacer una especie como de como de toro en invistiendo pero se elige una forma más humanoide y también con no tanta dinámica como lo que generalmente se pide que en este caso acá por ejemplo este guerrero está como abalanzando o bateando con él con el hacha pero se me pidió incluirle esta hacha a la opción 2 ya y esto fueron lo que ya ustedes ya conocen que es esta imagen de acá en esta imagen el boceto de color fue éste ya aquí bueno hasta el recuerdo que limita la carta y por términos más que nada así como publicitario se hace una versión con un poco más de espacio un poco más de aire ya en este caso esta carta fue bastante pseudo complicada de hacer porque al ser la primera carta real tenía como una especie de presión ahí de tratar de hacer que sea buena en el caso o sea más que buena como siempre tienen un poquito más de presión las cartas que tienen más rareza ya y bueno aquí no hay mucho que comentar básicamente fue ir haciendo de a poco en detalles ya cambios de algunas atmósferas algunas luces acá en esta carpeta tengo lo mejor claro tengo el personaje solo aquí tengo algunas cosas como el boceto que fui eliminando ya y algunos líneas como ese por ejemplo que yo no hago líneas así como muy dedicado porque después los términos mezclando con con el propio color y aquí está la versión aprendizaje tiene más detalles y obviamente iluminación un poco más de saturación de color porque recordemos que imite leyendo un juego empresa entonces piden que las imágenes sean bastante saturadas en colores sobre todo los contrastes del fondo con el personaje algo más de hablar de marac bueno tenía muchos problemas sobre todo con el tema de las piernas como que quería darle como una pose muy como que parecieran dos personajes diferentes desde aquí hacia arriba como de aquí hacia abajo y también esta capa mezclada con como con estos no sé cómo llamarlo como trapeados de alguna forma y es bueno estos cuernos que también estuve viendo hay referencias de internet como para hacerlo y es tan bueno este personaje supone que es un hechicero y aquí trate de hacerle como una especie de como esos círculos mágicos con un poco de efecto este efecto me parece que está separado en alguna parte claro si se ven está en otra capa porque tiene una acá tiene unas propiedades de de estos resplandores exteriores ya esto es súper fácil de hacer son modos de capa que uno le agrega y quedan súper bien para poder hacer sobre todo cosas mágicas y bueno pasando a la siguiente la vez que van a poner que no en la siguiente carta para hablar va a ser gildenbrand que este guerrero que vemos acá una cortesana que claro dice bueno no solía para los que juegan verán si es bueno o no es caballero y este personaje también fue complejo de hacer porque era una de las primeras como imágenes como de guerrero que se supone que es como lo más épico y por eso traté de darle como esta ambientación de batalla y con este como castillo quemándose en esta parte de acá atrás el boceto color fue éste a la las en los pocetos son estos de acá presión oscura y el temprano estos fueron los bocetos estos tres bocetos que también bueno aquí arriba de un caballo peleando con estos a modo de anécdota bueno nosotros siempre cuando manejamos las ediciones usamos el nombre en clave antes que el nombre definitivo y en el caso de ésta se llama germania ya porque se trataba de el fin del imperio romano en la época de los germanos entonces para nosotros era germania ya y aquí esta fue la elegida porque probablemente está así como más de frente y se veía mejor el personaje alguna cosa así tiene versión entonces acá cuando dice el boceto color claro ya como que dije voy a hacerlo con nieve y con esta escena así como bien como rojiza con luz rojiza pero con las sombras frías entonces en el boceto después se pasó a esto ya este como la imagen renderizada final que no varía mucho algunas expresiones por ejemplo en la cara y otras cosas y aquí por ejemplo podemos ver que hay una capa que es únicamente de iluminación para darle un poco más de calidez a esta zona pero bueno aquí también hay unos efectos de chispas que están como brillando en la parte de adelante de toda la escena ya porque es una que como que se está encendiendo fuego entonces traté de darle eso y bueno acá esta mancha que simulan una batalla aquí en esta parte dice alguna especie como de pino si se fijan bien en este periodo todavía tampoco afinaba mucho el trazo o sea en la la mancha sino que la hacía bastante como quedara en el pincel luego después en algunas imágenes trabajo mucho mejor estos detalles y acá abajo por ejemplo en primer plano este guerrero que tampoco tiene como identidad sino que es simplemente desde atrás y este personaje aquí me parece que se utilizó en una de las piezas publicitarias de una caja lo vi por ahí y bueno la parte más entretenida en contra de hacer fue el escudo porque al ser rojo como que podía saturar un poco más con estos brillos metálicos que son como bien interesantes hacer sobre todo estos azules estos amarillos grises este esta sensación como metálica lo mismo con el hacha sobre todo en esta parte de acá aquí ya y el personaje claro no tengo como imágenes de referencia de él pero era así como con esta barba y con este pelo así como muy sencillo le agregué una capa y esta hacha que mucha gente igual me dijo así como que no será como extraña el hacha por la forma como la tomada como si fuera una espada y claro en un principio en el boceto me parece que lo hice con la intención de que sea una espada a no no en el segundo en el primer boceto usaba espada pero luego en el tercero como que ya dije entré bien un arma en ese espacio para que no quedara corte un hacha y bueno este está esta ilustración debo haber demorado por ahí por unas cinco o seis horas entre correcciones porque estos fueron varios días porque algunas veces igual te van diciendo cosas y aquí creo que lo que me pidieron corregir fue un poco en el fondo como él las facciones del personaje o algo así no recuerdo bien ya esta fue la segunda carta de esta edición y para terminar con la que más me gustó que fue de hax que es esta hitra de tres cabezas que está con este que creo que la está pseudo desafiando aquí bueno esta ilustración voy a mostrar los oposetos que fueron en pasión oscura está acá en esta es la carta a ver abrir la carpeta hildebrand madax de hack acá tenemos los bocetos de las tres opciones que presenté para ésta aquí bueno está muy sencilla como posando para la cámara con estas alas porque bueno hay libre interpretación algunas cosas pero generalmente cuando te llegan puedes incluso cambiar algunas cosas del personaje acá lo importante era de que era una una hitra de tres cabezas que era muy grande que custodiaba cosas como fuertes abandonados acá las cabezas son mucho más más chicas y más delgadas más largas los cuellos también como más precio como una serpiente en el caso de acá más parecido como un como a un monstruo porque en realidad estos planos si bien están como uno delante del otro no se nota muy bien como la parte del cuerpo eso es porque aquí después como que sale como de esta parte pero no se sabe si tiene piernas o no ya le hice estas manos también y esta imagen también tuvo dos dos propuestas de de color que fueron bueno aquí está el el boceto que utilicé y la primera fue ésta y la segunda fue ésta está bueno aquí estas dos propuestas son completamente diferentes porque una es de día y es con un personaje mucho más apagado y la de noche ya es como con con un cráter una luz de lava muy fuerte y con esta noche como con esta luz de luna que cae desde el otro lugar y obviamente eligieron la la que tenía mejor mejores luces de hecho mucha gente por ahí me dijo que quedaron muy buenas las luces está de esta ilustración y fue porque a lo mejor también le puse un poco más de horas está de haber tenido por lo menos unas 7 8 horas inclusive considerando de que fue mucha improvisación sobre todo en el tema de las escamas todo lo que es como detalles de la misma hidra lo improvisé incluso el diseño de las tres cabezas no es para nada igual por lo mismo porque lo fui improvisando completamente y claro yo he visto por ejemplo ilustradores que tienen su forma de hacer por ejemplo escamas o estas como espinas ya yo lo hice completamente con un solo pincel y fui improvisándolo y a medida como me iba saliendo una cosa bien así como libre y por ejemplo esta cabeza de acá claro tiene una boca y un ojo una forma de los ojos un poco diferente a la de acá y esta de acá es como más alargada entonces la idea es como que cada una tenía su propia personalidad y me gustó harto ya aquí pueden ver creo que este es como el cuadro de la imagen final la imagen al final quedó algo así como esta de acá que es en The Hack que es esta aquí saturaron un poco más los colores porque como digo esta es una versión impresa ya por ende se va a ver siempre más luminosa que la versión del ilustrador que en este caso es esta que es mucho más sobria y lo interesante esto es que un día un amigo me dijo de que tenía una falta de ortografía en el texto ya que acá dice no sé si se entiende bien pero dice creado por le padre y es debería ser el padre ya y cuando revisé mi ficha efectivamente el texto tenía mal escrito eso y ahí bueno haber habido una falla de las personas que revisaban pero dice creado por le padre así que esta imagen tiene la anécdota de que está mal mal tipeada esa parte además de que algunas cosas como las mayúsculas en algunas palabras como por ejemplo acá de la verdad ya es como un poco extraño a lo mejor para pensar pero para ser el primer dragón que he dibujado me gustó bastante y encuentro que desde las tres como la que más me gusta y en el futuro voy viendo diferentes cosas que también he dibujado no puedo spoilear mucho espero que llegue marzo o no sé cuánto tiempo dejarán entre quiero pensar que son como cada tres meses para que llegue la nueva edición y bueno ahora ya por ejemplo no sé estamos a principios de año faltan dos ediciones más y ya probablemente estén pensando hacer la tercera o sea las tres ediciones en el futuro ya que todavía no han sido como mostrar ni se sabe de lo que viene bueno los ilustradores sí saben porque les dicen antes y eso sería como el la anécdota de la hack acá vamos a ver un poco sobre algunas otras opciones bueno aquí algunas capas que utilice para separar y este es el boceto de color sin haber usado claro el lineart cuando uno lo hace de esta forma bien fea después ayuda bastante del color para poder darle contorno y forma porque si yo quito el lineart miren lo que queda es como completamente unas manchas solamente sin forma y lo mismo con el con la otra opción ya entonces en algún momento yo cuando estoy haciendo la carta mezclo el lineart o esta capa que le pongo ink y la mezclo en una sola y a partir de ahí saco los colores oscuros o el tope de la oscuridad y en el caso de esta claro aquí por ejemplo si se ven bien emprovice bastante también con la mancha en el en el escenario aunque esta parte como no aparece se utiliza solamente como redes sociales de vez en cuando a mí me gusta hacer las imágenes cuadradas algunas las hago solamente con el contorno de la carta que sería como este de acá y de ahí después no sé si harán wallpaper o otras cosas porque consideran de que cada edición tiene 240 cartas entonces son 240 artes diferentes entonces hay algunos que se notan más otros menos pero la idea es como lucirlos bueno esto yo los tengo en el art station tienen un logito pequeño la parte de abajo pero se van al art station lo pueden encontrar completo ya cualquier duda bueno de todas formas estas cartas quedan para mitos y leyendas pero los ilustradores siempre se les permite tener el portafolio como la imagen más grande o con buena calidad y también pueden ver el cambio que tiene yo por ejemplo lo comparo harto con el cambio final que ponen porque obviamente también le hacen un tratado para ésta no es la mejor calidad de la imagen porque esta es la 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 versión pantallazo que saqué de una página que se mató que es ahí donde son las cartas una vez que se suben en ese lugar en el facebook nosotros podemos mostrarle ilustraciones ya bueno eso sería todo por esta vez con él la edición germania bueno para el público invasión oscura esperamos que en el futuro empiecen a tirar spoilers de la próxima edición por quienes se tengo bastantes cartas ya no la puedo comentar ahora pero también voy a hacer el vídeo y probablemente sea mucho más largo porque son muchas cartas ya más de 10 menos de 20 salieron sus consejos con conclusiones y eso cualquier otra consulta dudas que tengan pueden escribir en inbox estos días estoy como bien de vacaciones entonces estoy demorando un poco estaba trabajando harto también con la tercera no haber con la segunda edición que todavía no va a aparecer para mitos así que eso estén al tanto y cualquier cosa y consultan en cualquier medio de comentarios redes sociales youtube lo que se trata de verlo todo pero eso no se trata de verlo todo esto bueno Gracias.